que esto es algo tradicional, que coiba a los estudiantes, pero a veces resulta necesaria, por ejemplo, podría mencionar en nuestra estima matemática, en donde para existir una tabla necesitamos de esto. Ahora tenemos el romántico, que su autor es Rousseau. Esta es un poco más de vinculación ideológica entre el docente y el alumno. Ya no tiene mucho valor la actividad que desarrolla el alumno en clase, porque es una actividad que ya tiene más vínculo docente-alumno, como ya he mencionado, y se elimina la disciplina rígida. O sea, el alumno tiene la libertad para crear sus actividades y poderlas desarrollar en clase. En cuanto a la teoría conductista, tenemos a sus principales representantes, que les suelen ser Skinner y Watson, en el cual ellos hablaban de un estímulo-respuesta. También hablamos del esfuerzo clásico, del estímulo-respuesta, en donde básicamente menciona que un estudiante selecciona al ambiente en el que está desarrollándose. Y la conducción puede influir bastante dentro de su proceso de prensa. Ahora tenemos el comitivo que es un principal autor, Espechel, pero también aquí tenemos el comitivo que es un estudiante. En cuanto a los sociales, queremos hacer bastante énfasis que necesita el estudiante para su aprendizaje. En cuanto a los sociales, queremos hacer bastante énfasis a Pablo Freire, que de hecho se vio bastantes libros como es la pedagogía del oprimido, y en cuanto a la educación bancaria. También tenemos sus diversos trabajos que en sí ayudaron mucho en la educación, en el experimento de la educación. Aquí tenemos el constructivista. Como bien sabemos, el constructivista tiene algo similar como es el constructivista. Y aquí sus autores principales son J. Gerger, A. Zubel y L. Vygotsky. El alumno construye su propio aprendizaje desde las herramientas que el docente le puede brindar. El maestro es el guía del proceso de aprendizaje de cada alumno. Como bien dije, el docente es quien brinda las herramientas necesarias en el cual el alumno pueda basarse para crear nuevos conocimientos. Y en global, con los alumnos puedan generar nuevos conocimientos y enriquecer su aprendizaje. Aquí tenemos el modelo pedagógico de Lonae, que no es más que teorizar la práctica y practicar la teoría. Como bien dijeron, el modelo de Lonae es un modelo que está revolucionando la educación, para mí, a nivel latinoamericano, porque mantiene su pedagogía y a donde quiere llegar, tiene unas metas claras, como es crear docentes que tengan las capacidades de no usar, como dice, ver la metodología tradicional antes usada para poder mejorarla y que nosotros como futuros docentes tengamos las capacidades necesarias de llegar a un grupo. Quisiera hacer esta mención acerca de este modelo de Lonae, en lo que estamos estudiando y en lo que cada uno de nosotros nos estamos formando. Hablamos de constructivismo. Pero, como ya mencionó usted, no hace falta que solo digamos que nosotros practicamos un modelo constructivista, sino también que implica una aceptación de nosotros mismos. Como estudiantes, estar dispuestos a aceptar este modelo y tratar de aplicarlo, porque el estudiante también tiene que estar dispuesto a aprender. Ahora tenemos el currículum. En el currículum nos llamó mucho la atención el artículo 2, que dice que el alumno es el eje central de la clase y el docente tiene que brindar las herramientas, como ya había dicho, necesarias para el estudiar. Y también en el artículo 27, la educación será de calidad y calidez para el conocimiento del estudiante. O sea, ya no se va a brindar una educación como era tradicionalmente, que el docente es el único que tenía la palabra, sino que aquí ya se enfoca más en el ser humano. Esto ya para su desarrollo holístico, que ya se desarrolla de manera general. En el país de la institución, nuestra institución como bien sabemos es la Dolores Sucre, ahí podemos encontrar que ellos proponen un modelo constructivista, pero nosotros ya viviendo en la praxis pedagógica que tenemos todos los jueves, pudimos evidenciar que no es solamente el constructivista, sino también el romántico y el conductual. ¿Qué es el ser humano y para qué se quiere formar esa sociedad? Hablamos de que no queremos formar un ser humano que esté centrado solo en sí mismo, que no piense en sí mismo, sino que piense en los demás, que sepa convivir dentro de una sociedad, que sepa respetar una persona llena de valores, que respete a los demás, dejo en más que respeto. En cuanto a qué profesor y a qué escuela queremos formarle, veamos, estamos en el siglo XXI, y ya no estamos en el siglo XXI, así que es importante que sigan los currículos que creen medios necesarios para que los estudiantes aprendan, es verdad, ser docentes flexibles con los estudiantes y capaces de que ellos aprendan y alcanzar sus capacidades conectivas. ¿Qué tipo de prácticas pedagógicas deben imperar en el aula? Como bien hemos dicho que buscamos crear futuros profesionales y personas críticas, y entonces para eso tenemos que practicar la teoría, como bien es el modelo del ONAE, como un enfoque que tiene hacia nosotros para que nosotros podamos involucrarnos y plantearnos nuevas metodologías para que